Hola, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitar esta página y gracias por tu interés en este taller Crea y Lleva de Didactas titulado Elige tu propia historia. Antes que nada, te quiero aclarar de qué se trata esto de Crea y Lleva. Seguramente has participado en otros talleres donde aprendes un poco sobre una herramienta y luego juegas otro poco para ver de qué se trata. Pues en este taller Crea y Lleva vamos a ir más profundo sobre las herramientas y trabajar en forma colaborativa, ya que vamos a crear historias para llevarnos en formato digital a nuestras casas y poder utilizarlas en nuestras clases. ¿Y por qué se llama Elige tu propia historia? Porque las historias que vamos a crear no son lineales, sino que son historias que en algún momento el estudiante tiene la opción de elegir qué hacer o a dónde ir para compenetrarse más en la historia y sentir que está creando la historia, no solamente leyendo. En este taller vamos a utilizar herramientas como Google Slides o presentaciones de Google y Google Forms o formularios de Google para crear estos productos y materiales. Y también vamos a hablar de las ventajas de utilizar una herramienta o la otra. Pero lo importante es que cuando te registres vas a recibir el enlace de Zoom para participar y los participantes del taller van a obtener una copia de todas las plantillas que utilizamos para que en el futuro puedas crear más historias. Y también vas a tener una copia de todas las historias creadas en el taller. No solamente tu historia, sino todas las otras historias creadas para que puedas utilizar en tus clases. También hay una opción de registrarse para la asistencia más la grabación, donde podrás ver la grabación, de cómo se utilizan las herramientas, la parte de preguntas y respuestas. También vas a tener las copias de las plantillas, de las historias creadas en la clase. Más vas a obtener, si eliges esta opción, vas a obtener 10 historias ya creadas utilizando Google Slides y 5 historias ya creadas utilizando Google Forms. Pero si no quieres perderte de nada, de nada, de nada, puedes comenzar tu membresía Premium de Didactas si es que aún no la tienes. No solamente vas a recibir todo lo que ya mencioné anteriormente, pero también vas a recibir un regalo, una mentoría de 15 minutos conmigo para que me hagas cualquier pregunta sobre tecnología. Y por supuesto vas a tener acceso a todo el contenido de Didactas con tu cuenta Premium. Así que te espero, la opción es tuya, de este taller Crea y Lleva, que va a ser el sábado 14 de mayo a las 17 horas de Madrid o a las 10 a.m. de Chicago. Espero verte ahí para que puedas elegir tu propia historia. ¡Nos vemos!